¡Bravo! Estés donde estés De mi locura no recuerdo Eres más que amor, lo sé Imaginaba esto antes De conocerte Aunque me oculte me descubres Al encender tu luz Siento que me estoy acercando Inútil es que diga que no Derrotó mi promesa y es cierto Que quien se ha enamorado soy yo Te resiento Sé cuando llegas antes de entrar Sin pensar, sin tener, de repente Presiento tu mirada y tu piel Que me convencen Que te presiento Inútil es que digas que no Si te deseo y pretendo Ser único en tu vida Único en tu piel En tu amor Esta noche te presiento En mi corazón Haz conmigo lo que quieras Que yo te seguiré Toda la noche hasta que salga el sol Hasta no ver la luz Tú solo dime Tú solo dime cuando Dime que ¿Qué debo hacer? Siento que me estoy acercando Inútil es que me estoy acercando No, derrotó mi promesa y es cierto Que quien se ha enamorado soy yo Te resiento Te resiento Sé cuando llegas antes de entrar Si piensas, sin tener, de repente Presiento tu mirada y tu piel Que me convencen Te resiento Inútil es que digas que no Si te deseo y pretendo Ser único en tu vida Único en tu piel En tu amor Te resiento Inútil es que digas que no Si te deseo y pretendo Ser único en tu vida Único en tu piel Único en tu piel Te resiento Inútil es que digas que no Si te deseo y pretendo Ser único en tu vida Único en tu piel Te resiento Inútil es que digas que no Si te deseo y pretendo Ser único en tu piel Gracias